Hoy la gente decide, ustedes eligen con el 52.7% de los votos que los finalistas del Bailando 2023-2024 son Johnny Lazarte y Noelia Borsos Johnny Lazarte y Noelia Borsos Finalistas Te queremos mucho, te queremos mucho, mucho Gracias, gracias Gracias a toda la gente, a toda la gente por haberme apoyado Gracias a vos por haberme abierto estas puertas hermosas No, no, no cae más felicidad Nos vamos muy felices, muy felices, muy contentos Felicitaciones a estas tres bestias que son únicas Son únicas, son únicas Una final digna que la vamos a apreciar con tanto cariño Y gracias por haberme abierto la puerta, como digo, siempre del corazón Y la disfrute mucho, lo pase muy bien Ojalá sigamos trabajando juntos, verdad, gracias Señores, son finalistas, ahí están Noelia Borsos, Johnny Lazarte Y ahí están Tulia Costa, Sandra Leone y Davos, también su coach Ahí está Damacia la coach Señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!